...a sus usuarios. Está enfrentando una dura acusación. La culpa es de lucrar con este negocio, que si bien es legal, es muy difícil evitar que tenga acceso a los menores de edad. Este es uno de los servicios que la mayoría de las compañías telefónicas están entregando a sus usuarios. La pornografía en nuestro país no es un ilícito, pero es un incluirla entre menores de edad. Ahí tiene hardcore, bolosa y... Para el diputado Jaime Moulet, la empresa Movistar incumbe en una grave irregularidad. ¿Qué quiere? Comida. ¿Vergüenza? ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Vergüenza? ¿Vergüenza? Para que se hagan una idea, así funciona. Dice que hay una advertencia en el sitio es solo para bultos, presionando el botón aceptar, ingresa al servicio. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? El diputado anunció que pedirá la caducidad de la concesión de la compañía. ¿Qué quiere? ¿Qué le comía? Es un hecho realmente grave. La empresa Movistar respondió mediante un comunicado de prensa que explica que si bien no existe la capacidad por parte de cada compañía de prohibir a los adultos el acceso o descarga de los contenidos dispuestos en sus servicios, Movistar ofrece su cliente sofisticado mecanismo de control parental que permiten impedir el acceso o descarga a menores de edad. Además, la empresa llama a los padres a bloquear los servicios para adultos al adquirir un teléfono para sus niños. De esta manera podría evitar que los pequeños vean márgenes no altas a su edad. ¿Qué quiere? En el paraíso, la niña de 14 años falleció a causa de la picadura de una lámina de abertón que no nos quitaba. En el centro asistencia, pero en un momento en el lugar de la ciudad, la ciudad comentando que solo la ciudad ha quedado un saludo. ¿Comida? ¿Dolor e impotencia? ¿Vergüenza? La madre de la pequeña Nátaly Silva Peña, de 14 años. La menor falleció a causa de la mormedura de una araña de rincón que según su familia fue mal diagnosticada por un médico del hospital Gustavo Fiki. ¿Qué era más comida? ¿Cómo ver si yo creo que en el momento en que se ponga el hielo o si le cambia el color de la orina es porque salía? En el centro asistencial, ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? ¿Ah? El dolor que afectaba a la pequeña se hizo insoportable. Rosario decidió llevarla nuevamente. ¿Qué quiere? ¿Vergüenza? Fue la mortal mordedura de una araña de rincón, pero ya era demasiado tarde. La niña sana, alegre. Ya. Una luna. El seré este compañero del canto. Yo una vez se ve que viene encargado. Ay, sí. Parece que lo tiene que tener.